Hola, ¿qué tal? ¿Listos para algunas respuestas a las preguntas que me mandan? Me dicen que si vale la pena reventarse las ampollas. Las ampollas son el resultado de una quemadura de cualquier tipo de origen. Y las ampollas en sí no duelen. Pero si tú traes una ampolla y te quitas la piel que trae encima, sí te va a doler porque la piel de abajo va a estar expuesta y está muchísimo más sensible. Si tienes una ampolla muy grande, te recomiendo ir al médico. O lo que puedes hacer con las ampollas, si te está molestando, es picarlas nada más con un alfiler limpio y que se salga el líquido, pero nunca le arranques la piel, siempre déjala encima. Yo lo que recomiendo es no tocar las ampollas, excepto que si son muy grandes, vayas al médico y si es necesario, él te va a quitar el líquido, no te apures. Mito o realidad que si tienes una quemadura en la piel, hay que mojar las manos con agua fría. Esto es un mito. No hay que contrarrestar los efectos de calor con temperatura muy fría, porque esto no es bueno. Lo que hay que hacer es, si te quemas, por ejemplo, la mano cuando estás cocinando, métela agua, temperatura ambiente, nada más. Luego dice, mito o realidad que el té verde o negro ayuda a regular la presión. No, la presión se regula por sí sola, pero existen enfermedades como la hipertensión arterial sistémica, de la cual no se conoce la causa, se llama idiopática, es decir, no sabemos por qué se eleva la presión. Pero existen medicamentos, no lo hagas creyendo que un té te va a controlar la presión. Lo que sí hay que hacer es que si tienes la presión elevada, te la tienes que estar checando para tener un control adecuado. Existen muchas otras causas de hipertensión. La más común es la esencial, la que no sabemos cuál es la causa, pero hay otras. Entonces, si tienes la presión elevada, hay que investigar cuál es la causa y dar el tratamiento adecuado para el tipo de hipertensión que tú tienes. Mito o realidad que tomar refresco me ayuda si tengo la presión baja. Tomar cualquier tipo de líquido, si tienes la presión baja, te va a ayudar, porque la presión es el resultado del líquido adentro de los vasos sanguíneos. Pero yo siempre digo a la gente, evitemos las bebidas azucaradas, por favor. Si tienes la presión baja, toma suficiente líquido, está bien hidratado y con esto va a ser suficiente en la mayoría de los casos. Mito o realidad que el masticar chicle ayuda a destapar los oídos. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una comunicación del oído a la garganta que se llama la trompa de eustaquio. Y esta es una cavidad que a la hora que estamos hablando o bostezamos, se nos abre más. Entonces te puedes destapar los oídos cuando están tapados, por ejemplo, cuando vas en un avión o vas en carretera o una cosa por el estilo. Pero si tú sientes mucha presión adentro del oído, intenta hacer esto o apretarte la nariz como presurizar, como hacen los musos. Cuando van bajando y la presión va aumentando, despresurizan por la nariz utilizando esta trompa o tuba de eustaquio. Entonces sí, la realidad es que sí te funciona. Y mil gracias, esos fueron los tips y las recomendaciones del día de hoy.